¡Vamos a pasar la vida y seguimos disfrutando! Hoy estamos en vivo 8 y 25 de la noche en nuestro nuevo horario Puerto Rico Gana. Y estamos listos para jugar la llave de Rooms to Go. ¿Tú sabes cuánto dinero hay? ¿Tú sabes cuánto dinero hay, Naje? ¿Tú sabes cuántos chavos hoy? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Tú sabes cuánto hay? Dime, dime. ¿Cuánto hay, Naje? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto? ¡Hay mil dólares! ¡Mil dólares! ¡Son buenos! Mil dólares y tengo por vía Zoom. ¿A quién tengo por vía Zoom, Tamara, por ahí? ¿A quién tengo por vía Zoom? Ailín y tienes a Luis. Ailín de Bayamón, Luis de Lares, ¿cierto? Ailín y Luis. Ailín. Voy a jugar primero con Ailín. Ailín, buenas noches. Ailín, buenas noches. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Ailín, ¿con quién estás ahí en tu casita? Con mi chiquito de acá. ¿Con tu nena? Con mi nene, con mi nene. Ah, con tu nene. Ok, Ailín, yo tengo... ¿Tú sabes cuánto te podría llevar, Ailín? ¿Tú sabes cuánto? ¿Tú sabes? ¿Ya sabes cuánto, Ailín? Te vas a llevar... Te vas a llevar, tú o Luis, mil dólares. Gracias a Room Zoom, que presenta la celebración de los 30 años de Make a Wish Puerto Rico. Este próximo domingo, 23 de agosto, a las 9 de la noche, por aquí por Telemundo, historias de impacto y artistas invitados que tocan tu corazón. Hoy, el cofre tiene mil dólares para el participante. Y Room Zoom Go igualará el premio, donando mil dólares a Make a Wish Puerto Rico. Ese es este domingo. Y a que ustedes no saben, señoras y señores, ¿quién será uno de los presentadores de gala? ¿Qué no adivinan? ¿Quién va a ser? ¿El cabezudo? No, finito. No, ahí mismo, Alex DJ. Alex DJ, señores y señores. No se lo pierdan este domingo a las 9 por Telemundo. Este domingo voy a estar con Ginmarie. Vamos a estar de maestro de ceremonia. Y para mí, realmente, de corazón lo digo, es un honor, un placer, un privilegio. La palabra es privilegio, que cuenten conmigo y estoy aquí para ustedes. Así que, muchas gracias. Voy a estar este domingo a las 9 de la noche, el evento de Make a Wish por aquí por Telemundo. Bueno, yo tengo los mil dólares. Arlene, vamos a comenzar rápido. Yo tengo 20 llaves, mi amor. De la 1 a la 20. Primer cierto y falso. Si me contestas correctamente, tienes la oportunidad de sacar una llave. Arlene, cierto o falso. El principal cultivo en Puerto Rico lo fue la caña de azúcar. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto. Muy bien, Arlene. Muy bien. Más cerca, más cerca de los mil dólares. La llave número 20. Esta llave yo la voy a sacar porque esta llave no es. Ni la 1 tampoco es. Suave, Alex. ¿Qué pasó? Suave, papá. Es para ser la pareja, de la 1 a la 20. No, no hay nada. Para las millas. Las esquinas, las esquinas. Arlene, ¿qué número abre el cofre por los mil dólares? 5. 5. 15. 15. Voy con la 15. Ay, 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 ay. Voy con la 15 con el nene. Me dijo que el nene son. ¿Pabayamón? Mil. 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 ¡No! Voy con Luis. Voy con Luis. Luis, buenas noches. Buenas noches. Luis, ¿cómo tú estás, mi amigo? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y ustedes allá? Todo bien. Luis, ¿cierto o falso? El mangú, el mangú es un plato típico de Puerto Rico. El mangú es un plato típico de Puerto Rico. ¿Cierto o falso? Su delina te ría. Falso. Dijo falso, ¿verdad? Sí, dijo falso. Ok, muy bien. Falso. Luis, ¿qué número tú quieres? Mira, la llave 4. No sé ni por qué la ponen ahí. No tengo idea. La 4 no es. No tengo idea. ¿Qué número abre, Luis? La 11. Ahora fue. ¿La 12 o la 11? La 11. 11. 11. Vamos con la 11. Son mil, son mil. Mil, 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 mil. Se van, mil, 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 mil. Se van, mil, 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 mil. Y no. ¡Y no! Voy con Arlín. Arlín. Sí. ¿Estás preparada, Arlín? Sí, estoy preparada. Ok. Arlín, lo que hacemos es, vamos a olvidarnos de lo cierto y falso. Le voy a dar una oportunidad a ti y una oportunidad a Luis. Arlín, mira, la llave número, número 5. Esta llave, yo la voy a sacar porque esta llave no es. Ahora, Arlín, ¿qué número por mil dólares? Y en su casa jueguen. Adivine qué llave es la que abre los mil dólares. 12. ¿Qué número? La 12. La 12. Voy con la 12. Voy con la 12. Se van. Voy con la 12. Mil, 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 mil. a última oportunidad recuerde que este domingo en la gala el 23 el domingo 23 no este domingo el domingo 23 la gala de make a wish que vamos a estar nosotros como junto con gilmarín es el domingo 23 a las 9 de la noche por teléfono fíjate alex no que si louis se lleva los mil dólares que recorre que el rey tuvo va a estar igualando el premio y va a donar mil dólares a make a wish puerto rico buenísimo buenísimo muy bien así así se hace patria gracias a nuestra buena gente derrumb sugo louis última oportunidad qué número abre el cofre por los mil dólares la 13 la 13 ahora sí voy con la 13 13 mil 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 se van y se van y no qué número era finito era la diecisiete de la esquina significa que mañana y mil doscientos mira era la 17 recuerden importante la gala de make a wish es el domingo 23 de agosto domingo 23 de agosto mañana hay mil dos que paseo productor anda que no y este domingo es la final de la voz este domingo la final de la voz que está buena buenísima estamos estamos súper buena así que el domingo 23 o sea hay que verte y hay que verte de vuelta no es lo que estaba diciendo ahorita adolfo que que porque me que cuenten conmigo para estar junto a gil marín de maestro de ceremonia una actividad tan bonita tan hermosa para mí es un privilegio es un privilegio y ahora señoras y señores nos vamos por 200 dólares nuestra buena gente de eco max jd los números en puerto rico la gasolina que te da millas y vías de ahorro oye me tengo por ahí los participantes ya estamos preparados señoras y señores gracias a eco max yo tengo 200 dólares vamos a hablar con los participantes quien tenemos por el primer participante y tengo a jocelyn de sabana grande jocelyn buenas noches buenas noches de dónde eres me dijeron sabana grande vivo entre entre la colindancia de sabana grande y de la ja muy bien preséntame a tu familia mi hija yuneli mi hijo cristian mi esposo buen frío hola bebé ahí está muy bien y viendo ahí puerto rico gana verdad viendo a puerto rico gana entregado importante bajar el volumen del televisor por favor se lo agradecemos jocelyn baja el televisor completo mejor el volumen del televisor baja lo completo para que me escuche solamente por el teléfono por el mundo por el mundo de ahí muy bien bueno y tengo el otro participante que lo es ana de carolina ahora buenas noches hola buenas noches ahora cómo estás bien gracias a dios ahora con quien estás en tu casita estoy aquí con mi hermano y con mis hijos pero no quieren salir muy bien ana estás preparada para jugar con nosotros hoy o jocelyn o tico o tú tú sabes cuánto dinero hay hay 200 dólares gracias a nuestra buena gente de comax la gasolina que te da millas y millas de ahorros en esta temporada de huracanes mira tiene la mejor combinación que es castrol y eco max el aceite de castrol es más que sólo aceite es ingeniería líquida consigue la gran variedad de productos castrol en las tiendas max store junto a muchos otros productos más de primera necesidad porque comax siempre te da más importante que a donde quiera que vayas ahorra más con el comax buscanos en facebook e instagram para más concursos ofertas y productos bueno vamos a jugar señoras y señores yo tengo yo tengo tú sabes que vamos a jugar hoy sabes que vamos a jugar tamara hoy estamos listos para jugar mire yo se le pone a jocelyn primero ahí está jocelyn se llama la palabra vertical ok yo tengo la palabra escúchame bien yo tengo la palabra vamos a jugar con ahorros verdad y entonces yo tengo por ahí la palabra ahorros verdad hay una una palabra y cada letra está en una de esas palabras yo te voy a decir algo y tú me vas a decir qué está en esa en esa palabrita está bien la menos que se tarde la menos que se tarde va a ser la ganadora está bien ok ok comenzamos contigo jocelyn preparada tiempo ya lo que necesita un carro para encender la llave y tiene la segunda letra lo que necesita un carro para encender y tiene la segunda letra gasolina no que tiene lo que necesita un carro para encender si no tiene no enciende batería batería sí correcto próxima lo que tiene un árbol y empieza con h hojas sí correcto próxima parte externa del oído oreja sí próxima tira larga que nos sujeta dentro de un auto cinturón cinturón sí próxima árbol de madera muy dura roble sí próxima mamífero roedor castor tiempo era era ratón ok muy bien pero ahora voy con anna anna buenas noches ahora sí anna voy contigo a anna de carolina la palabra es castrol ok castrol y cada palabra tiene una letrecita esa letrecita un ejemplo la primera palabra la c es su segunda letra está bien importante hablando de aceite de castrol que para el mantenimiento a la planta usen aceite de castrol que lo consigue sabe dónde pues en eco max muy bien ana comenzamos tiempo ya lubricante que se le echa el motor tiene la cera aceite aceite sí próxima lo que se limpia con los wipers lo que se limpia con los wipers para bris no no cristal sí cristal próximo día de la semana y empieza con la s sábado sábado sí próximo con lo que se cambia una goma gato sí próxima artefacto que nos permite escuchar música en un auto radio sí próxima mecanismo o pedal que disminuye la velocidad de un auto freno sí próxima utensilio para escribir lapis tiempo eso mi amiga ana acaba de hacer todas las letras ahora se llevó los doscientos dólares felicidades se lo llevaba una pausa luego de la pausa se van dos carritos de compra no te quites y para las dos tengo gift card de 50 dólares de comas para gasolina vamos una pausa vamos allá